A continuación vamos a recibir las palabras de una persona que se ha ganado el cariño de todos nosotros por su trabajo político. Ex-diputado en varias ocasiones, ex-miembro del Comité Central del Viejo Partido, ex-presidente municipal del Viejo Partido. Recibimos con todos nosotros a Tilepcio Núñez. Buenas noches a todos los que han hecho posible con su presencia esta actividad. Doctor Leonel Fernández Reina, ex-presidente de la República, presidente de la Fuerza del Pueblo, indiscutiblemente el próximo presidente de la República Dominicana a partir del 2024. Compañero Radamé Jiménez, vice-presidente de nuestra organización política. Compañero Elías Heruye, supervisor, miembro de la dirección política y enlace aquí que se ha mudado a la provincia de Santiago. Compañero José Augusto Izquierdo, mi compadre, mi amigo, presidente de la dirección política de la Fuerza del Pueblo en la provincia. Compañero de la dirección política, de la dirección central, compañero diputado, ex-diputado, compañero de la dirección de base, de la dirección media que hacen causa común. Pero compañeros y compañeros que tienen 18 años trillando el camino del triunfo con Dilexio Núñez, que están aquí haciendo causa común como el primer día. Aquí me acompaña mi madre, mi hermana, mi esposa. Mi madre me decía casi todos los días, debe estar con Leonel. Vivíamos mejor con Leonel. Y aquí está haciendo causa común con nosotros. Qué bueno, mi madre adorada. Después de 41 años de militancia en el Partido de la Liberación Dominicana, que ocupé todas las posiciones, que fui electo 18 años consecutivos, que termino siendo el presidente de la dirección municipal de Santiago, decido renunciar porque no me dejan trabajar. Y cuando mando el mensaje de que me voy, la respuesta fue, el barco sigue su rumbo. Y yo le mandé a decir que un barco en alta mar o sigue su rumbo o se devuelve. Y que yo había decidido montarme en el barco que llegaría a su destino final sin ningún tipo de tropiezo. Y ese destino final es el Palacio Nacional, que estoy seguro que en 2024 el presidente Leonel Fernando, como buen capitán, y todos nosotros ocuparemos el Palacio Nacional para el bien de la grande mayoría del pueblo dominicano. me siento feliz. Llegué a mi casa. Debí, debí llegar antes, pero Dios sabe cómo se hacen las cosas. Este es el momento preciso que vengo a decirle a usted, presidente, vengo a trabajar. No vengo a buscar posiciones ni electiva, ni política, ni dirección central, ni dirección política. Aquí tengo mi dirección de base. 28 dirigentes que en los próximos días y ya muchos están trabajando para formar su dirección de base. Y vamos al paso, presidente. Los golpes son mejor al paso para ir madurando. Eso es así. Presidente, uno de los motivos mayores que me hicieron dar el paso fue aquella tarde histórica cuando el profesor Juan Bos y el doctor Joaquín Balaguer, dos líderes antagónicos de la República Dominicana, en un acto, le levantan la mano al doctor Leonel Fernández y le dicen, si la matemática no se equivoca, usted será el próximo presidente de la República. y meses después el profesor Juan Bos lo bautiza como una mina de oro para la República Dominicana, el metal más valioso que existe en la humanidad. Presidente, la suerte está echada. Lo que se requiere es trabajo, trabajo y trabajo. Un año de trabajo incansable. La aceptación suya en el pueblo dominicano que me ha tocado visitar los compañeros que hicieron causa común durante todo el trayecto de mi vida en posiciones selectivas. 98% están con usted. Y ya quiero terminar diciendo que yo no entiendo ni nunca voy a entender cómo el presidente Fernández en el 1996 con un presupuesto de 26 mil millones de pesos pudo hacer tantas cosas cuando tenemos un gobierno ahora que el presupuesto de la nación es un billón 93 mil. Y yo digo si con esos 26 mil millones de pesos pudo hacer los túneles los elevados la primera línea del metro diseminar la universidad autónoma de Santo Domingo por la mayoría de la provincia del país siempre pensando en lo pobre y en lo más humilde de nuestra sociedad. Le decía que en el barco que me monté se respira paz armonía solidaridad y sobre todo espacio para trabajar. la puerta de la fuerza del pueblo está abierta para todas y todos dominicanos que tengan espíritu de servicio la política es servir oportunidad de hacer algo por su pueblo las puertas están abiertas de par para aunar esfuerzos en un proyecto de nación que nos conducirá en lo próximo 2024 no voy a decir ni en los próximos días va a ir a esperar el 2024 nos conducirá hasta el Palacio Nacional para el bien del pueblo dominicano para el bien de todo de todo el país porque es un mago resolviendo problemas que lástima que siempre le toca ir a resolver problemas contento porque el paso que di lo di donde un alumno de Juan Bos pero un alumno que lo acompañó que lo acompañó desde el principio hasta el final y si el profesor Juan Bos hubiese estado vivo estuviera aquí con nosotros de eso estoy seguro tan así que el congreso que terminó de pasar en la fuerza del pueblo se llamaba Juan Bos compañeros y compañeras me he entusiasmado mucho he hablado mucho pero en cualquier circunstancia y con la fuerza del pueblo venceremos y bajo cualquier circunstancia es pa'lante que vamos es pa'lante que vamos y es pa'lante que vamos Dilepsio Núñez bienvenido a la fuerza del pueblo es la organización que representa los más sanos intereses de la mayoría del pueblo de la República Dominicana él y los demás que se juramentan en el día de hoy Amelia que es actual regidora en el Ayuntamiento de Santiago y todo ese equipo de trabajo que les ha acompañado durante bastante tiempo